No se vaya Fabricio a Javier, que alguien me lo retenga por favor Si no, no podemos empezar uno de los temas más lindos que hicimos en nuestra vida ¿No es cierto? ¿No? Si es que no anda de línea Aprovechemos este impas Y si no me pones acá a la parada Señor Fabricio, despídase con tu gloria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!